¿Cómo se llama? María Barra María Barra, ¿usted era así, flaquita? No, sí, soy un poco más, un poquito más llenita ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 50 ¿La droga le jodió su vida? La droga me jodió mi vida, sí ¿Y cómo aprendió usted a consumir droga? Aprendí a consumir con el padre de mis hijos que me enseñó Además que le daba todo, le daba de consumir? Sí ¿Y usted por qué consumió? ¿Por qué le daba o le pegaba para... No, no, sino que yo le consumía en mi casa Y yo le preguntaba, yo era joven Pues yo ahorita yo tengo... Yo antes de los 12 años de recuperación recaí Tengo 3 años que recaí Ahorita el 22, el 23 de septiembre tenía 12 años de recuperación Y caí después del terremoto, recaí ¿Y por qué se recaió por el terremoto? No, no, porque yo me dio ganas de fumar Porque no me recaí ni por enredo emocional, ni por problema, ni por nada Sino que yo me dio ganas de consumir Y me fui a consumir ¿Que sí que a usted en cualquier momento le da ganas de consumir y consumo? ¿Consumo? ¿Así, sí? ¿Así eso piensa usted? Bueno, ahorita pienso en otra forma, le cuento Porque en primer lugar tengo unos nietos que tengo nietos jóvenes Pero no, pues usted tiene que recuperarse por usted Sí, sí, sí No por sus nietos, ni por nada Sí Ya no, porque toqué un punto de... Me siento culpable, pero es que yo solamente fue como que me encontró como dos ocasiones Porque él no sabía que yo consumía Él sabía que yo consumía, pero no en ese lugar, no Entonces me llevé una sorpresa que me encontró en ese lugar y... ¿Y en alguna casa aparte? No, no, son huecos, son fumaderos ¿En un hueco le encontró fumando, sí? Sí ¿Sí? Fumadero, ¿cómo se dice? Fumadero ¿A dónde? ¿Acá en San Vicente? No, aquí, gracias a Dios que no ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Podernales ¿Qué es lo que necesitan aquí en la clínica? Oye, aquí necesitamos, bueno, supuestamente colchonetas, necesitamos, necesito un colchón Que me traigan a regalar un colchón Pero el día que me voy yo lo sé vos aquí Porque sinceramente esta clínica es algo muy hermoso Le cuento muy lindo Porque aquí llegan a tocar las puertas la gente Y entran y el dueño de la clínica Y el señor director es una persona muy buena Que, que les da, que entren Y los atiende Y no los, no les abre la puerta No les cierra Entonces hay bastantes internos Que necesitamos, necesitamos cosas de, para la clínica Hoy no estamos, estamos pintando ya No estoy pintando ya, pero yo también estoy raspando por ahí para pintar Haciendo algo Haciendo algo porque me mandaron a donar pinturas y todo Y entonces necesitamos unas colchonetas, unas camitas Yo tengo unas camitas por ahí que, a lo que, bueno, pero algo es algo peor Que si andaba durmiendo en la calle, ¿verdad? Tengo un colchoncito ¿Este es su cuarto? Este es mi cuartito, señor Ahí, venga Aquí está el cuarto Este es mi cuartito, por aquí tengo que me he dado No es mío, pero por aquí estoy Aquí hasta que se rehabilita Hasta que me rehabilito, por aquí estoy Me han invitado unas cositas Pero me han regalado unas ropas muy grandes Le cuento, pero ahorita estoy Estoy flaquito y me quedan grandotototas Me han regalado por aquí unos chores Muy grandes Estos chores me quedan guau Me quedan muy grandes Ya, porque a alguien se los arregle, ¿no? Pero no, porque no hay platos Para mandar los arreglados Pero usted sí ya, me avisa Para mandar los arreglados y me avisa para pagar yo ¿Usted paga? Sí, ¿seguro? Sí, en serio, en serio Ah, bueno, pero ya dónde No puedo salir de aquí No, manden, no Yo le voy a ser el director Que le busque a alguien Y se mande arreglar No, entonces no Pues no los voy a arreglar Porque los voy a dejar de aquí Porque de aquí unos dos meses estoy Que me estuca Tuca, pues claro Entonces yo, gracias a Dios Me siento bien, sinceramente Aquí tenemos comida Aquí tenemos jugadas Aquí Así que el padre El padre de su hijo La metió en la droga Sí, yo le preguntaba a él Que quiera que fumaba Y yo le digo Ya, yo quiero saber qué es eso Y un día se le quedó una Una vareta ahí Y yo la cogí Y la prendí Y me gustó Con una sola vez Que consumía Con una sola vez Y seguía a consumir Pero después a él Lo metieron a rehabilitación Salió rehabilitado Después él me ingresó A una clínica Y él ya no fuma No, el que para descanse Ya tiene 13 años muerto Pero nunca más Volvió a consumir Nunca jamás Murió en recuperación Y usted volvió Y se recayó Volvió y me recaí Tengo tres años Que me recaí Entonces yo le pido Gracias a Dios Que me ayude Le pido de corazón Lea la vida Porque aquí tiene El Nuevo Testamento Sí No quiero No quiero volver Aunque hay gente Que no cree en Dios Pero esto ayuda Porque aquí está La mente de Dios No, no quiero volver A recaer Porque le cuento Que me tocó Un fondo muy duro Muy triste Le cuento Que no sabía Qué hacer Y Tantas cosas Que uno le pasa En la loca Que uno no puede contar Yo le pido Y yo le pido A todas A Guayaquil La Manta Santo Domingo A todos Que las personas Que necesiten Un hijo Recuperarlo Que vengan aquí A Fe y Esperanza Que esto es una clínica Muy linda A mí me recibieron Yo vine voluntaria También Le pedí ayuda A un hermano Un saludo Para toda mi familia Especialmente Para mi madre Que la quiero mucho No se preocupe Ella se llama Rosa Mi mamá ¿Su mamá está viva? Sí, mi mamá está viva Se llama Rosa ¿Cuántos años tiene? Mi mamá tiene 79 años Ella sabe que se está recuperando Ella sabe que estoy recuperando No sé si me llega a ver Por ahí la televisión Que no se preocupe Que estoy muy bien Y que yo la amo mucho Y que ore por mí Como yo también estoy llorando Por ella Que se le recubren sus piernitas Estoy bien Gracias a Dios Y a tiempo Porque si hasta esta fecha No estuviera en clínica Ella estuviera muerta Y le doy gracias también A mi terapista Que es un corazón de madre Que él quiere ayudar a todos A todas Si le paguen o no le paguen Pero él es lo que los da Los atiende Los ha de comer Los ha dado amor Y todo Entonces El director El director de la clínica Así es muy bueno Uy, para qué Me da muchos consejos bonitos Y necesitamos Que se vea la clínica Más bonita Porque habíamos bastante internos Aquí le cuento Necesitamos unos ventiladores Porque hace mucho calor ¿Aquí tienes un ventilador para usted? Sí, tengo un ventiladorcito Pero por aquí Me hace falta Un chuflacito Para enchuflar Ay, pero eso es fácil Sí, es fácil Pero yo le tengo miedo A la electricidad Pero si lo enchuflo O no lo enchuflo Lo enchuflo por esos huequitos ahí Para Para la calor de noche Entonces yo le pido A todas las personas Que andan en la calle drogando O sea, las mamás Que sufren por internar Lo mío Que vengan a internar Pero aquí tienen que pagar Porque también Si cómo comen Entonces si no pagan Sí, tienen que pagar Pero no con otras clínicas Que se cobran A mí me iban a mandar Con cara Me iban a mandar A Nacia Santo A mí me iban a mandar Me cobran Me cobran 1200 Me cobran Le cobran a mi familia ¿Y aquí cuánto pagan? Entonces ahí No sé cuánto pagarán Aquí mi familia No, no Tengo ese conocimiento Necesitamos que los ayuden Bueno Una olla grande Necesitamos una olla grande Para cocinar el arroz Plato Necesitamos vasos Necesitamos unas bandejas Necesitamos Cuchara Plata Necesitamos un balde Para hacer jugo Porque habíamos más Habíamos como 25 ya Y entonces necesitamos Cosas de la cocina Cochonera Bueno, un saludo Para todos sus admiradores Un saludo Para todos mis admiradores Mis amigos Especialmente para Dios Gracias Gracias Que Dios la bendiga Y por ahí Gracias